Vuelve el plan Cóndor, versión siglo XXI, y esta vez el objetivo es Venezuela. El águila calva sigue acechando desde el cielo, planeando su próxima jugada, y esta vez la crisis preselectoral venezolana es el escenario perfecto para desempolvar el oscuro historial de Washington como promotor de las dictaduras en Latinoamérica. Usando al pusilánime gobierno de Gabriel Boric como centro de operaciones para revivir las tácticas macabras de los 70 y cuyas cicatrices siguen abiertas entre el pueblo chileno. Esta vez en contra de un recién electo maduro, quien resiste para evitar un baño de sangre en contra de su pueblo y el regreso de la oposición golpista venezolana al poder. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El intervencionismo descarado y sutil de Estados Unidos se hace presente en la crisis venezolana luego que el embajador de Venezuela en la ONU, Iván Gil, criticara la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, a Chile. Calificado como un enorme cinismo, expetó Gil, poniendo en escena un nuevo capítulo de lo que parece ser un largo guión de confrontaciones geopolíticas que la Casa Blanca escribe desde hace décadas en el hemisferio. Las palabras de Gil no cayeron en saco roto, ya que la visita de Richardson a la Conferencia Sudamericana de Defensa en Chile dejó claro que desde la perspectiva de Washington, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Basada en la tesis presentada por la oposición venezolana en la madrugada del 29 de julio, que cantó fraude a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral e impuso a la fuerza la victoria de su candidato, ahora con un auto de detención en la puerta, Edmundo González. Gil le recordó a la alta funcionaria militar estadounidense que su país en algún momento aplaudió y financió a las dictaduras más sangrientas del Cono Sur, y ahora viene a predicar sobre democracia, en un país como Chile, donde los antiguos jefes del Comando Sur se sentaban con Pinochet para operar el Plan Cóndor. Un megagenocidio que buscó la eliminación sistemática de todos los opositores de izquierda en Latinoamérica, comenzando con el gobierno de Salvador Allende, dejando sin vida a miles de disidentes que fueron víctimas de verdaderas caravanas de la muerte que arrasaban con comunidades enteras a fuerza de plomo y fuego. Pero, ¿qué hay detrás de esta visita tan oportuna a Chile? En teoría, la conferencia organizada por el Comando Sur busca aprovechar las nuevas tecnologías para la defensa común de la soberanía hemisférica. Esto, en términos más simples, podría interpretarse como el esfuerzo de Estados Unidos por seguir manteniendo su control geopolítico en la región, pero ahora disfrazado de discursos sobre inteligencia artificial, Imagine Learning. Aunque no cabe duda de que en esta conferencia, donde participan representantes de 14 gobiernos neoliberales desde Argentina hasta Surinam, el lenguaje es tan tecnológico como ambiguo. De allí que el canciller Gil no se deja engañar por la retórica elegante del encuentro. Así pues, las palabras del canciller no son simples acusaciones al aire, porque señala que los discursos de Richardson no son más que una tentativa de encender los viejos ataques del pasado, esta vez con Venezuela como epicentro de una crisis que inició con el desconocimiento de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales. Y las protestas postelectorales de la oposición, que una vez más se tradujeron en actos violentos que dejaron decenas de heridos y varias personas sin vidas, además de pérdidas materiales y obras públicas vandalizadas. Que en nada estaban vinculadas con la disputa política del momento, junto al llamado de los líderes de la oposición a desconocer los resultados electorales y sembrar la duda y la confrontación entre el mismo pueblo venezolano, presentando una página alterna al del CNE manipulada desde Nueva York. A esto le agregamos la manera como el magnate Elon Musk, dueño de la red social X, bombardeó mediáticamente al gobierno bolivariano desde el mismo 28 de julio y posterior al evento electoral. Enganchándose en un tuit tras otro con el presidente venezolano hasta el punto de ofrecerle públicamente golpes, quedando muestras de su actitud agresiva y de la violación a las leyes en contra de la incitación al odio de Venezuela. Algo nunca antes visto en la democracia occidental, pero que, si no se recuerda, la manera como Salvador Allende fue desacreditado por los medios y sus enemigos políticos hasta el punto de provocar una sublevación militar que provocó que se quitara la vida. Tales han sido los intentos de Musk por sembrar su agenda política en Venezuela y su apoyo ciego a la ultraderecha latinoamericana que, además de Venezuela, X fue suspendido de Brasil por vulnerar la libertad de expresión e incitar al odio político en contra del presidente Lula da Silva. Una decisión autónoma de la justicia brasilera, que para los defensores del mundo libre es un golpe a la libertad de expresión. Mas no explican cómo un magnate extranjero tiene la libertad de amenazar a dos democracias a viva voz sin responder por sus actos. Veamos un ejemplo de cómo el plan en contra de los gobiernos progresistas está conectado en cada punto del continente y se relaciona con la crisis venezolana. Recuerden que esta semana, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, junto al gobierno dominicano, autorizaron la confiscación de un avión propiedad del gobierno venezolano. Acto que el presidente venezolano catalogó como de piratería, dada que la nave se encontraba en la isla de manera legal en faena de mantenimiento. Por supuesto que este acto vandálico fue aprovechado por Musk no solo para celebrar los actos anárquicos de la Casa Blanca, sino también para amenazar a su nuevo enemigo jurado, Lula da Silva. Con, y escuchen bien esto, asegurarle de que nunca más volaría un avión privado o su avión presidencial, y que solo le quedaría tomar vuelos comerciales, ya que pediría a Washington la confiscación de algunos bienes de Brasil en reciprocidad por la confiscación por parte del gobierno brasileño de activos de SpaceX y X, propiedad de Musk. Toda esta demostración de despotismo hacia gobiernos enemigos del neoliberalismo no es demostrada por los medios occidentales, así como las intenciones de golpe de la oposición, tal y como lo demostró el actual ministro de justicia venezolano, Diosdado Cabello, al mostrar con pruebas que María Corina Machado fue la autora intelectual del apagón del 30 de agosto. Y es que no hubo necesidad de indagar mucho o emplear a la inteligencia venezolana para dar con la responsable. La autodenominada líder de la oposición había mencionado días antes, en una entrevista a un medio antichavista en Miami, sus intenciones de sabotear el sistema eléctrico e intentar poner de rodillas al gobierno recién electo de Maduro. Específicamente dijo, Venezuela está secuestrada, debemos rodear al secuestrador y para salvaguardar a los rehenes, al secuestrador le cortas el agua, le quitas la luz, le cortas las armas y le cortas la plata, expresó Machado con la seguridad de quien se siente capaz de hacer cualquier cosa sin medir sus consecuencias. De allí que las palabras del embajador Hill en el seno de las Naciones Unidas no son una simple queja de Estado, sino una advertencia de cómo el cinismo de personajes como Richardson o Machado son una advertencia de que al fachismo imperial ni una gota de agua. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.